Los conocí gracias a la televisión. La verdad que es un flor de paso. Y ¿sabés lo que más me gusta? Que es un cigarrillo que no pretende ser más de lo que es. Ahora los Philip Morris están más redondos que nunca. Philip Morris King Size. Un peso cincuenta. Aguante lo redondo. Mi nombre es Soledad y voy a tocar Confecciones de Invierno de Charly García. Este domingo la sorpresa le toca a ella. Este domingo Charly García en Sorpresa y Media a las 20 por el 13. La tele. Y atentos a la promo de Kodak. Revelá tus fotos, da las vueltas y busca el logo de papel Kodak. Y si además encontrás el de Sorpresa y Media ganás unos premios buenísimos jugando con Julián. Con la promo famositos por un día de CEIA podés viajar a los Disney Studios en Walt Disney World y ganar una bici. Además, podés convertirte en la estrella de un comercial de CEIA. Aprovecha las ofertas del sector infantil y participá. La fama te espera. CEIA, un lugar, toda la moda. Somos veladores de Butter Toffees, caramelo fino y exclusivo. El padrón nos deja chupar sus dedos, deja que la vida disfrutemos. Somos veladores de mar. Come Butter Toffees, el caramelo de doble apellido, ¿viste? Todo pasó tan rápido y tan fácil. El nuevo Colorel es tan fácil como un shampoo. En solo 20 minutos da un resultado tan natural que nada puede fallar. Vamos. ¿No creíste que era una roya natural? Ah, sí. Nuevo Colorel, garantizado por Laboratorios Garnier, el experto europeo de la coloración. Fórmula 1, gran premio de Alemania. La carrera completa desde el circuito de Hohenheim. Carburando, Fórmula 1. Domingo, 16 horas, por Feuze. Invita Shell, líder mundial en lubricantes. Sigue la fiesta de Forever Cars. Dos siglos de los mejores autos y motos del mundo en un solo lugar. Descubrí las mejores marcas y el Museo de Fangio. Todos los días. Predio Retiro, Exados, junto a la terminal. Niños Gratis. Comienza un nuevo torneo. Y queremos que lo veas desde el arranque. Fútbol de Primera, domingo, 22 horas, por el 13. Me habían dicho de lavarme toda, incluso la cara. Yo la cara nunca me la lavo con jabón. De este lado con tap, de este lado con el otro. Y día a día se acentuaba esta diferencia. De un lado era todo así, muy suave. Y del otro era todo. Era muy obvio dónde estaba el Dab y dónde no. Dab no reseca la piel como otros jabones. La cuida y humecta profundamente. Como que de un lado está totalmente seco. Y del otro lado muy humectado, hidratado. Realmente existe este cuarto de crema tan famoso. Que es real. La Biblia y el Calefón. La Biblia y el Calefón. Seguimos en la Biblia y el Calefón. La Biblia y el Calefón.